Hola, bienvenidos a un nuevo video de Mis Temis, yo soy Paxi, por si no me conocían y hoy es lunes de maquillaje. Estoy muy emocionada porque el día de hoy voy a hacer un maquillaje con tonos cafés, a mí en lo personal son los tonos que a mí me gustan y si les gustó este video no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les notifique cuando subimos videos y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como son Instagram, Facebook, Twitter que van a estar apareciendo en la parte de aquí abajo y pues ¿qué les parece si comenzamos? Bueno y estando un poquito más cerca vamos a estar utilizando, como ya lo mencioné, tonalidades café entonces ya hice un video similar a este, si lo pueden ver en la parte de aquí pero en este caso voy a utilizar aún mayor profundidad, lo voy a hacer un poco más marcado para que ustedes si tienen un ojo pequeño como el mío y se ve pequeño ante la cámara lo podamos agrandar entonces en mi caso voy a estar tomando una tonalidad café para mi tono de transición que voy a estar tomando este tono que se llama Kiss es un cafecito no tan fuerte, es el de aquí vamos a tomar, es como un café carne, lo vamos a tomar y todo esto lo vamos a llevar como tono de transición yo les recomiendo que ustedes acomoden su ceja antes de iniciar porque eso les va a indicar hasta donde debemos llevar nuestro café este caso yo me gusta utilizar el maquillaje alto entonces yo lo voy a estar utilizando hasta donde llega el huesito de mi ceja y hasta ahí lo voy a dejar sin pasarme y lo voy a estar aplicando como les dije es un tono de transición ya les dije ustedes pueden utilizar su misma brocha varias veces la cuestión es que ustedes la limpien antes de agregar otro color o tomar otro color entonces después de que agregue ese tono como carne es Kiss es un tono cálido rosita pero es como color carne y vamos a pasar a este color que se llama Love It que es un café más fuerte este de aquí lo vamos a llevar en nuestro párpado fijo que es esta parte de aquí y lo vamos a llevar hasta el centro y así es como se va quedando nuestro ojo como ya les dije vamos a estar utilizando puras tonalidades café entonces voy a repetirlo del mismo ojo ahora con una brocha de precisión voy a estar tomando este tono más oscuro que es como un café con una tonalidad un poco negra moradita y lo vamos a colocar en nuestra banana y en nuestra esquina inferior de nuestro ojo de esta manera haciendo como un delineado de gato y lo vamos a subir a nuestra banana y difuminamos y este lo vamos a llevar en nuestra banana hacia adentro en tonos circulares como figurando un 6 para que se difumine y yo mis caras de... perdón si tengo caras media raras pero estoy un poco concentrada así es como nos tiene que ir quedando nuestro ojo voy a hacer lo mismo con mi otro ojo y según esto yo iba a hacer un story time con este video y no he hablado nada de una historia recuerdo que cuando quedé en silla de ruedas después de que pasó eso yo regresé a la prepa un año después de mi accidente yo le dije a mi mamá ¿sabes qué mamá? quiero regresar a la escuela y me dijo ok y regresé a la escuela en el último año de la prepa porque cuando me ocurrió el accidente estaba en el último año de la prepa ahora lo recuerdo y lo recuerdo con mucha gracia ahora ya lo considero algo chistoso no sé exactamente si lo que sucedió es lo que les voy a contar pero recuerdo voy a poner un poco más aquí pero recuerdo que había un chico en la prepa yo les digo tenía un año que tuve reciente el accidente entonces yo todavía me creía inmortal en el aspecto de conquistar a alguien entonces yo decía ah no pero creo que ahí fue la primera vez en donde me di cuenta donde dije oh Dios mío mi vida ha cambiado ¿no? recuerdo que estaba en la prepa y yo tenía mi grupo de amigas gracias si están viendo este video gracias amigas y me acuerdo que una vez me gustaba un niño de segundo era un muchacho más alto que yo me recuerdo tanto que tenía su colita de caballo en esta parte de aquí era de esos tipos cortes de cabello que se están utilizando mucho y recuerdo que yo lo veía y pues estaba joven según yo ¿no? y me gustaba tanto que no lo acosaba porque no lo acosaba lo veía pasar y decía que chico tan guapo ¿no? entonces me acuerdo un día que me dijo una de mis amigas ¿sabes qué? hay que hablarle y yo no ¿qué va a pensar de mí? y dije bueno le voy a hablar entonces me acuerdo que iba pasando estaba la biblioteca de este lado así y había como un pasillo y del otro lado estaban las como jardineras y me acuerdo que yo iba así en el pasillo ¿no? y él iba pero yo iba hacia allá y él iba hacia acá entonces yo iba para allá ¿no? y yo bien nerviosa porque le iba a preguntar su nombre y que agarro y me detengo y le digo oye ¿cómo? ¿cómo le digo? oye disculpa y me dice ¿sí? dime y yo le dije ¿cómo te llamas? y agarra y me dice no recuerdo cómo me dijo o sea ya no me acuerdo cómo me dijo y yo ahhh 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 ayer emocionada y no sé ni por qué y yo después agarro y pues ya me dijo su nombre y sus amigos se me quedaron viendo así como de esta loca ¿qué? y yo dije no me importa que piensen que estoy loca no y ya después de eso agárra y me dice una amiga ¿qué crees? y le digo ¿qué? así no se llamaba te dio un nombre falso y yo ¿qué? o sea ¿cómo me dio un nombre falso? y desde ahí no lo volví a buscar a ver nada y tengo la duda la gran gran duda ¿sí me habrá dicho un nombre falso? ¿o no me habrá dicho un nombre falso? espero algún día descubrirlo pero no verdad así estoy bien pues quién sabe pero si algún día llega a ver este video espero que me diga si me dio un nombre falso o no me dio un nombre falso y jamás lo volví a ver ya no salí de la prepa él creo que se quedó el año porque era de segundo y ya no no lo volví a ver y así es como me pasó mi triste historia de cómo acosé a un chico y me dio un nombre falso así es como nos tiene que ir quedando en este caso en la parte de aquí lo que ustedes pueden hacer en un ojo es tomar una tonalidad aún más clara y estando en las tonalidades mate por ejemplo puedo agarrar soft que es este tono de aquí que es este de aquí que es como un tono café pero con un tono amarillito muy claro es muy muy tenue a comparación de los demás colores si se dan cuenta entonces podemos tomar este tono de aquí y lo podemos llevar con una brocha de este tipo más plana y lo podemos colocar en nuestro párpado móvil voy a tomar un poco como ya les dije es a toques cuando agarramos nuestras sombras sacudimos y ponemos este tono clarito en nuestro ojo para que se vea con tantita luz y no se vea tan oscuro regreso a mi brocha de difuminar y difumino este tono en mi panana de mi ojo de esta manera y así es como quedaría nuestro ojo si lo llevamos todo en tonalidades café este mate y solo nos queda poner nuestra pestaña postiza pero les voy a enseñar otra técnica del otro lado de mi ojo a mi me gusta más ponerle como más brillo y no tener una sombra mate me gusta tenerlo más con esas sombras shimmer entonces lo que voy a hacer con otro tipo de brochas que es más plana voy a tomar un poquito de mi base en mi mano solamente así una gotita no mucho y lo que voy a hacer es que con mi brocha la voy a tomar voy a estar llevando en esta parte de mi ojo de aquí la ponemos a toquecitos y vamos difuminándola hacia arriba de esta manera yo les voy a dar una recomendación muy muy propia que si ustedes tienen el ojo pequeño como yo porque soy de ojo pequeño voy a subir un poco más arriba de mi banana mi mi base solo un poco se van hirviendo porque está la banana y solo lo vamos a ir subiendo un poco de esta manera vamos a subir un poquito y lo vamos a ir difuminando hacia atrás solo un poco más arriba de nuestra banana se dan cuenta en esta parte de aquí es donde llega nuestro ojo entonces yo lo voy a estar subiendo un poquito más arriba para que dé ese efecto como de un ojo más grande y lo que voy a estar haciendo es difuminando mi base no voy a llevar toda mi base así completamente en mi papado movible voy a poner un poco y la voy a ir difuminando hacia atrás para que se vaya incorporando con el tono café oscuro que pusimos como para darle mayor profundidad y lo vamos a ir haciendo de esta manera como lo pueden ver estamos integrando la base con este tono café oscuro que estoy puse al inicio y subí un poco más mi línea de de mi base hacia arriba para tener mayor profundidad y así es como se tiene que ver nuestro ojo después de que colocamos nuestra base voy a aplicar una sombra en shimmer lo que ustedes pueden hacer es tomar de otra paleta no es necesario de que tengan la misma paleta pero ustedes pueden poner un tono doradito yo voy a estar utilizando este tono doradito cafecito y lo voy a estar llevando en mi párpado donde puse mi corrector de esta manera tomo un poco sacudo y coloco solo para darle un poco de brillo a mi ojo esto es para eso y van a ver la diferencia que se nota y después de que aplicamos nuestro tono de glitter de shiver tono cafecito vamos a tomar otra vez nuestra brocha de infuminar y vamos a colocar con una brocha también plana de este tipo voy a tomar un poquito otra vez de mi tono cafecito para que le di profundidad a mi ojo lo voy a tomar y lo voy a colocar arriba de mi shimmer de mi sombra de shimmer y las voy a incorporar los dos para que no se vea que la división entre estos dos colores muy lentamente lo voy a incorporar y lo voy a difuminar muy despacio para que no se note y esto lo voy a difuminar hacia arriba bueno y así es como nos queda si se dan cuenta este ojo se ve un poco más alto que este porque este no lo agrandé este solamente le puse la sombra la mate ya es de preferencia de ustedes cual les gusta más a mi me gusta un poquito más que brille mi ojo entonces voy a regresar a este lado de este ojo y voy a repetir lo mismo que hice de este bueno y así es como queda nuestro maquillaje yo me puse pestañas postizas me delineé el ojo por la parte de arriba y me puse delineador negro y para mis labios estoy utilizando este que es de Jafra que es el Blum Blum que se llama esperen esperen es Snapragón 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 o Snapragón no lo usé pronunciar bien pero así es como se ve la varita es así y es un tono muy muy bonito es un rosa como fuchsia con un tono moradito a ver esperen con un tono de un moradito son rosas con visos moraditos se ve muy muy bonito y no sé por qué últimamente me ha estado dando la sensación de ponerme gloss tiene un olor como a chocolate no sé qué tanto me gusta pero se ve muy muy bonito en los labios y bueno qué les parece si hacemos tomas bonitas bueno y espero les haya gustado mucho 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 este video y si les gustó no olviden suscribirse darle like seguirnos en todas nuestras redes sociales por favor y voy a estar haciendo más looks de maquillaje pero con otros tonos espero me tengan un poquito de paciencia y qué les parece si nos vemos en el próximo video adiós y y y y y y y y